...de Escobar, 21 años de estudiante de Ciencias Políticas y Sociales. A ver, primero, díganle aquí a frente a los medios por qué me detienen. ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Tranquilo, amigo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Es que se calme! ¡Que me dejes de hacer mi trabajo! ¡Cálmate! ¡Aquí no sé! ¡Al mesejo, jefe! ¡Al mesejo! ¡Ven a la patrulla! ¡Ven a la patrulla! ¡Alejandra Rodríguez! ¡Abre un mensaje! ¡Abre un mensaje! ¡Rápido! ¿Por qué la están deteniendo? ¿Bajo qué cargos la están deteniendo? ¡Al mesejo, jefe! ¿Bajo qué cargos la están deteniendo? ¡Ya parancó a cinco la unidad, gamma! ¿Con qué? ¿Bajo qué cargos? ¡Aquí, vámonos! ¿Con qué cargos la están deteniendo? ¡Eh! ¡Cálmate!